...ya ese es el juicio del amor y aparte de eso, mañana están saliendo las caricaturas donde sale Alan García de Nefarismo viendo los dedos ahí con los píteres sale Isra Seco, sale Castaneda, sale Montt, sale Andrade y sale... y de Castillo estos son mis chiquitos los mueve así y el monismo que da, pobre Montt bueno, hay que darle, no hay que darle no, ya estamos, ya comenzamos el rubricogio acá estamos en guerra, ya vamos para adelante y la clave es, la unidad es fundamental para la sociedad la sorpresa, la sorpresa, la sorpresa con la sorpresa es el unidad unidad, 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 unidad unidad